Reflexión del Evangelio La Palabra de Dios que escuchamos en este domingo, cuando celebramos la solemnidad de Cristo Rey, nos lleva a pensar en los pobres, en que encontramos a Cristo Rey si encontramos al pobre, al que está enfermo, al que está sediento, al que tiene hambre, al que no tiene empleo, al que es migrante, al que está agonizante. Muchos santos, como la Madre Teresa de Calcuta, como Santa Isabel de Hungría, como San Francisco de Asís, encontraron en los más pobres el rostro de Cristo. Recordemos simplemente a Francisco de Asís, él en su época sabía que los más pobres, los más excluidos, aquellos a quienes nadie quería ni siquiera mirar, eran los leprosos. Y sin embargo, él se acerca, después de que conoce el amor de Cristo y reconoce a Cristo como el Rey Pobre, se va a buscarlo en los leprosos, se va a acercarse a ellos, a besar sus llagas, porque se enamoró de Cristo, el Rey del Universo, el Rey Pobre. Qué importante es que los jóvenes y los niños aprendan a valorar el rostro de Cristo en los pobres. Lo recibimos en la Eucaristía, lo escuchamos en la Palabra, lo vemos en los templos hermoso, resucitado, pero queremos encontrarlo en los pobres, como lo hizo Francisco de Asís, como lo hicieron aquellos santos que se dieron cuenta que el Rey no está lejos de nosotros, que el Rey está totalmente cerca de nosotros y por eso pusieron en práctica las obras de misericordia, se convirtieron en su estilo de vida. Esta celebración de Cristo Rey va unida a lo que el Papa Francisco nos propuso para que en el domingo anterior a la solemnidad celebremos con los pobres, la Cornada Mundial de los Pobres. Por lo tanto, ahora que terminamos el año litúrgico y sabiendo que el próximo domingo ya iniciaremos el tiempo de Adviento, hoy propongámonos ser pobres entre los pobres, abrir los ojos y el corazón para que encontrando a los más necesitados, a aquellos que nadie quiere saludar, que nadie quiere tratar, a quien nadie quiere servir, nosotros lo hagamos. Porque escucharemos la voz del Señor que nos dirá en el momento final de nuestra vida, cada vez que lo hicieron con aquellos pequeños, con aquellos pobres, con aquellos abandonados, lo hicieron conmigo. La sorpresa del Rey es su cercanía en medio de los pobres. Que el Señor reciba este año litúrgico que termina y nos acompañe en el camino que iniciaremos el próximo domingo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reflexión del Evangelio Reflexión del Evangelio Reflexión del Evangelio Reflexión del Evangelio